¡Suscríbete al canal! Demasiado maquillaje. ¿Para quién te maquillas así? Déjame, anda. A mí me gusta veros. Ya sé que siempre andas cotilleando. Nos miras cuando creemos que estamos solos o cuando no queremos que nadie nos mire. No sé cómo se atreve a venir con ella. ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Idiota! Vale ya, ¿no? ¡Lucharemos por nuestros derechos! ¡Lucharemos! Es como un recuerdo. No quiero un recuerdo. No quiero un recuerdo. Gracias por ver el video.